A través de medios de comunicación, recientemente Chiqui Rivera dio a conocer que ella ya no quiere saber absolutamente nada de la situación que ha estado viviendo por muchos meses. La hija de Jenny Rivera desea que ya no le pregunten más sobre su situación con Lorenzo Méndez. En cambio, el cantante de Regional Mexicano demostró que a él no le incomoda para nada hablar de ella. Y a través de medios de comunicación informó que ya están firmados todos y cada uno de los papeles del divorcio con Chiquis. En este video te platicaremos de todos los detalles, en verdad no te lo puedes perder. Así, tal cual, Sam se acabó, te lavas las manos, todos los papeles están firmados. Aún así, Lorenzo Méndez dijo que el matrimonio con Chiquis sigue vigente, el proceso no ha finiquitado. A través de diferentes cámaras y micrófonos, Lorenzo Méndez dijo que Chiquis Rivera sigue siendo su esposa, al menos legalmente. Durante las preguntas que le hicieron, hubo una persona que le preguntó al expocalista de la original Banda Limón si era verdad o no que él, el día de San Valentín, le mandó flores y un arreglo de tacos a Chiquis. Lorenzo confirmó que efectivamente esto fue cierto. Él dijo que hizo esto porque la cantante de Paloma Blanca sigue siendo su esposa. Recordemos que a mediados del 2020 empezaban a decirse por ahí y por allá algunos rumores y teorías de que Lorenzo y Chiquis estaban por divorciarse. Más tarde la ganadora del Grammy Latino confirmó la noticia. Ella había iniciado formalmente los trámites de divorcio. Lorenzo Méndez tardó un poquito más en dar a conocer esto y después de tantos meses de chismes, rumores, teorías y hasta acusaciones verbales. Él fue a firmar los documentos, pero a ver entonces, ¿qué son? Si son esposos, ya no son esposos, están separados, ya están divorciados o no. ¡Lorenzo, nos confundes! Aquí te va un dato muy importante. En diciembre pasado pudimos ver a la pareja, no pareja, juntos en el Paso, Texas. En esos momentos Lorenzo Méndez declaró que entre ellos todavía había amor y dejó ver que de hecho lo estaban volviendo a intentar, por lo que en ese momento los trámites del divorcio quedaron en pausa. Sin embargo, hace unos días Lorenzo nos vuelve a confundir a través de su cuenta oficial de Twitter. Él le respondió a varios fanáticos que estaba soltero y al poco tiempo Chiquis compartió una fotografía en su Instagram con la que parecía responderle al también cantante. Aunque la publicación original no es de Chiquis, el texto habla de dos personas que se hablan. Una le dice a la otra que lo extraña y que quiere verla, mientras que la otra persona le responde que qué son. Ya que a veces parecen amigos, en otras parecen más que amigos, mientras que en otras ocasiones parecen solo extraños. A partir de ese momento y con la más reciente entrevista, las cosas se confundieron aún más. Lorenzo reiteró que estaba soltero, pero después hizo bromas de que luego le informaría a la prensa si seguía soltero, si se divorciaba o si ya estaba saliendo con las mujeres, con las que ya lo han emparejado. Pero vale la pena mencionar que lo más evidente es que el proceso de divorcio, aunque ya ha avanzado, no se ha finiquitado. Puede ser que Lorenzo lo haya firmado, pero tal vez no se lo entregó a los abogados. Puede que haya hecho una firma falsa, puede que falte la firma de Chiquis, puede que lo hayan firmado y lo hayan roto. Nosotros hasta este momento desconocemos la situación, pero definitivamente parece que tanto Chiquis como Lorenzo no quieren finalizar con este trámite. ¿Por qué será? Después de haber participado en Premios Lo Nuestro en Miami, Florida, Chiquis Rivera fue captada por medios de comunicación. En el aeropuerto le estuvieron preguntando si ella todavía tenía comunicación con Lorenzo, que si era cierto que él le había mandado detalles en San Valentín. Al respecto, Chiquis únicamente se limitó a responder que era un año nuevo, evitando el tema en todo momento. Incluso quiso desviar la atención, mencionando que era mejor ponerle atención al diseño de sus uñas postizas. Es por eso que ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.